Bien, nene, ¿qué le gustan los otros negros? Mano, yo fui a donde eres y es bien difícil matarlo. Es demasiado difícil. Pero, Rosito, no estaba feísima. Pudieron haberlo hecho mejor. Pero, no, no, pero es feísima y nadie se queda. Y así, súper bonito. Para ti. Tú pareces un mapa que hemos aún. Mmm, es claro. Ay, no. Mira, ya conseguí los rayos. Sí, aquí los rayos están demasiado brutales, hermano. Esos rayos, tú le hagas un disparo y... Y los mata desde el caso. Sí, pero es difícil pegarle los rayos de canta. Sí, eso es lo que no me gusta. Que el último rayo que tiras, salga. Y a lo que le empiezo... Mira, ya conseguí la... A lo que le estás tirando... A lo que le empiezas a tirar, ya te he matado. Ah, es el tipo, yo lo acabo de ver. En el lobby. ¡Eh! Uhhh, aquí tengo el cofre de mí, tipo este. Uno de los de Zeus. Ah, mira, ahí hagan medio un rayo. ¿Dónde? La escopeta está... Me gusta, de hielo. Toma yo a ver tu... Tu pistola. No, pero es que hay que encontrar. Hola. No, cállate. Nadie te quiere escuchar, oye. Mentiroso. Jajaja. Y sus papás y sus mamás, ¿dónde están? Pues mami, baneándose y papi también. Porque estaban en el grima. Y papi se da tipo... Estaban en el grima. ¿Qué es eso del grima? Unas bases de espada. Espera, aquí hay alguien. Aquí hay alguien conmigo. Me invocaron a mí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están? ¿Cómo de acá? Yo le sabía cómo era que se invocaba. Yo solo tiré la... El Zeus. Tiré... Tiré las tatuajes y de la marca dios. Dejan desaparecer todos los lobos aquí. Ustedes tienen que matar los lobos pa' que... Pa' que salga... No. Ya los matamos. Ya matamos a todos los que vienen aquí. No. Y eso... Y... Tienes que matarlos a todos ellos. Y después que los maten a todos ellos, a ellos se va por ir él. Y él... Él es tan difícil de matar porque comparado con Zeus... Él no es tan, tan difícil. Pero sí es un poquito difícil. Obviamente, pues. ¿Ceus también fue una concentración? No. No, porque lo que pasa es con Zeus... Porque yo lo... Yo lo compré nada así eso. Con Zeus... Lo que es... Es que tú... Es como los muñecos. Tú le quitas toda la vida. Después que le quitas toda la vida. Él como que hace un campo de fuerza. Lo que se puede a ti disparar viejo. Después que termina el campo de fuerza que él hace. Ahí es que puedes empezar a matarte. Ahí es. ¡Ah! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡Yo quiero el arma de él! ¡Me bugué! Yo como no me gusta esta metralleta. Si me la dan para el agarro. Esta metralleta me gusta. A mí me gustan las metralletas. Coman, coman comida, coman comida Oh, y lo bueno es que si se paran encima del agua Brincan y les da las tres de estos Las tres esteras esas para seguir brincando Oh, y otra cosa es que si Si tienen la medalla, la medalla Te sigue dando las calaveras esas porque sigan brincando Después de cada cierto tiempo, si tienes la medalla Te sigue dando lo de brincar automáticamente Que está bueno eso Me mataron a mí Por eso se me ven los huesos Dije tener los huesos aunque no te hayan matado Mira el cofre Voy por el cofre Ahorita a mí me mataron con los rollos Yo lo hice cuando me volví, me mataron Se me envían los huesos ¿Pero qué es esto? Algo me explotó y me quitó la vida ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo no hice nada No sé, estaba ahí contigo y de la nada exploté para aquí Vesme y me bajó vidas Yo no hice nada, yo no tenía nada No sé si alguien se tiró con algo No confío encima Y si fui yo deslizándome No pues eres un puerco si hiciste eso A tu pobre hermano es nadie Es que yo ni siquiera sabía que iba a ser Es nadie el pro Yo ni siquiera sabía que iba a ser Esta pistola está aquí A mí no me gusta mucho porque tiene mucho, mucho brinco ¿Verdad? Yo tengo violeta Yo la tengo en violeta Yo también Ya che Las tienen buenas entonces con fragaciones Mira Snaggy aquí hay un emoticón super Ya me voy con el amigo que está Está lejos, está lejos el amigo Me voy con el amigo Mi arma Quedan todo agamados Oh, aquí hay un malo cerca de mí. Y está bien, eso es un contrato, ¿eh? Ah, no, 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 perdón, perdón, está bien. Es que yo puse para encontrar cosas y eso. Tienen que hacer los cofres. Bueno, hay un malo, hay un malo al frente. No, no, no. Y acá, mira el mapa. Está como por allí. No, 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 no. ¿Dónde está el otro? Yo creo que todos llegan a abrir. No, eso no abre. Eso cuando va a abrir, eso tú... Eso cuando va a abrir, te escuchas como... Y ahí es que abre. Cuando escuchas la TNN, no sé, que el amigo está... Se abandonó. Vente Snagit. Mira, ve, ahí, ahí, ya no. No sé si va a abrir. Sí, está abriendo, está abriendo. Esa que está abriendo. Mira, se pueden tener seis rayos. En total son nueve, porque son tres veces tres. Pues puedes coger tres. Ah, no, tú dices los rayos. ¿Cuántos rayos puede tener alarma en partida? Sí, en cada uno. Hasta ahora yo he tenido dos también, pero no sé si puede tener más. Mira, esta bóveda abrió así. ¿Ves? Cuando suena la alarma esa, ¿ves la alarma? O sea, que son dos. Cuando sale ese símbolo como de una alarma, eso es que está abriendo. Mira, aquí, llévate esto si quieres. Vida, 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 vida. No, esto no es nueva, ahora. Oh, ya hicieron la misión de cambiar las pistolas. Tienen que hacer una misión así. Para cambiar las pistolas. Mira, aquí hemos pistolas aquí. Otro knife, ¿verdad? A ver, yo tengo misión en play. Oh, tengo que bailar. Dame bailar. Tienes que bailar en cinco diferentes partidas. Snaggy se ve bien, nena. Haciendo eso. Snaggy, yo te ayudo. Uh. Va, 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 va. No me contó nada. Oh. Ay, mi rayo, qué pasada ya. Vamos, vamos, la zona, la zona, la zona, la zona, la zona. Pero sí, mi gente, cuando escuchen esa alarma es que hay una... Una bóveda cerca que se está abriendo. ¿A dónde vamos? Dale, pasa por McDonald's. Yo compro la comida para todos. Tienes que ver la cara de no y el pelo. Porque está pegado a la pared y el pelo. Como tiene el odio, lo tiene el topo arriba y puso una cara de ¿qué? ¿Hay alguien? No, no sé. Ya vieron el paso por algo, pues. Creo que quería cambiar de carro. Vamos por el río, vamos por el río. Llegan más rápido. Pues el río llega mucho más rápido, ¿saben? Dante, me engañaste, fue mentira. ¿Qué cosa? Lo del río. Dale más rápido, sigue en casa, apretándola que tú veas. Son mentiras. ¿Cómo que son mentiras? Dale más rápido, mira cómo tú llegas. No, que es mentira que no me funciona. Yo sigo brincando, sigo apretándola ahí, apretándola dos veces. Y sigo llegando, ya estoy donde ustedes. Mira, que hay un metro. Ya te pasé por el lado. Yo estoy detrás de ti, mira. ¿Cómo que mentira? A mí me funciona. Oh, no. Yo estoy mucho más de entretenido. Por las alas. Las alas se te gastan tan intensivas. Sí, lo sé. Y aquí hay gente. Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Y mucha gente. Y ahí hay medallón. Y hay uno con medallón. Ayuda. Papá. ¿Qué está dando? Papá. Aquí hay conmigo. Está arriba, está arriba. Oh, me disparó, me disparó. Ahí hay uno allá. Está arriba del techo. Adentro. ¿Pero dónde que está? Hay uno que viene. Aquí, 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 aquí. Tía, antes, esta pistola no da nada. No me gusta brincar demasiado. ¿Qué por qué, tía? Viene otro, viene otro, viene otro. Snaki, viene otro. No, tengo escopeta. Todos se están peleando con otra gente. Se están peleando con otra gente. ¡Dú, caras, abatí! ¡Vámonos! ¿Lo revivimos aquí mismo? ¿Puedes lo revivimos aquí mismo? Dale, yo te protejo. ¡Viene carro, viene carro, viene carro, viene carro, viene carro! ¡Aí! ¿Muerto a uno? Quiero aposito. ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Buena! Vale, va a tomar por el disparo y yo. ¡Una es mía! ¡No va! Yo quiero el medallón. Yo quiero los rayos. Tenía una aposito, digo, aposito, nada. Me tiró, me tiró ese rayo. Y se me veó los rayos. ¡Venga! ¡Que se me lo fue eso! Como que vi a alguien. Mira, ya con este, con, con... ¡No, toma, tú! ¡Ahí hay un par de gente peleando! ¡Ahí hay un par de gente peleando! ¡Tengan cuidado! ¿Dónde, dónde? ¡Ah, ya viste! ¡Me mató! ¡Esta ahí! ¡Sí, lo voy a matar! ¡No! ¡Ni uja ya le di! ¡Pero era una porquería! ¡Ahí, ahí van, ahí van matando! ¡Eres una porquería! ¡Por eso se no le pega ninguno! ¡Aca poco hay! ¡Aquí está la escogida tuya! ¡Nadie aquí todavía! la escopeta esa victoria no mas tiene 7 balas y no te vas a dar alguien cogió el rayo tambien que estaba aqui he visto las doradas que? mata escopeta te vi tramposo te vi nooo donde esta? donde esta? aqui hay uno tumbao bueno es que no se lo que no lo pude ver mucho pero me dieron ay gracias al palin por matarlo no por ahí viene hay uno volando hay dos volandos ahora hey yo estaba hasta volando wow necesito escudo ay no cuidado ay no mira están disparando con el sniper cuidado están tirando rayos mira 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 ayuda no na na que le quiero dar aquí y entre que hay un monton de luz ah y aquí me paso volando por al lado ¡Oh, ya está el colegio de la ley! Me puede haber matado, no creo que... Oh, este escópeto está súper quebra mano. ¡Esto es dos malayones! ¡Oh! ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Con el poder de Grisco, yo tengo el poder!